El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre los esfuerzos para apoyar la defensa israelí frente a las amenazas de ataque de Irán. El apoyo de Biden a Israel se produce después de que el líder supremo de Irán, el ayatola Ayik Yamenel, amenazara al territorio israelí con vengarse por el asesinato del jefe del buro político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Janille.